Es una de las políticas de Estado Municipal la remodelación y creemos que son los lugares de encuentro a las plazas, los lugares donde se puede dinamizar, se puede la familia tener toda esa dinámica social de encuentro, de recreación, de esparcimiento, donde la familia, los vecinos pueden venir a disfrutar los espacios verdes. Y hago hincapié en los espacios verdes porque tienen que ser verdes, como siempre digo, para que podamos disfrutar. No tenemos la campiña inglesa, pero de alguna manera quiero que cada uno de los vecinos de San Martín, de todo el departamento, disfruten de los espacios verdes. Intendente, hay dos plazas importantes en construcción. Una es la del barrio Córdoba y otra la de Palmira, la plaza Sarmiento. ¿Cuál es el estado de cada una de ellas? Bueno, son dos plazas grandes. Esto es una plazoleta, las otras son una plaza que tiene 10.000 metros cuadrados cada una. Pero no nos tenemos que olvidar también la plaza del barrio Ferris y con todas las obras de urbanización, de infraestructura que se están haciendo ahí. Después tenemos que hacer la plaza del barrio San Antonio, tenemos que hacer el boulevard del barrio municipal, tenemos que también trabajar muchísimo en la plaza de Villa del Carmen. Es una plaza inmensa donde queremos hacer playones polideportivos. Ya tiene un playón, pero queremos que el deporte infantil y todos los espacios de recreación y esparcimiento esté unido al deporte. Y también la del barrio Ambrosio. Le quería consultar porque más allá de la inauguración de plazas y unas obras de la municipalidad, también ustedes han manifestado a través de las redes sociales del municipio el vandalismo que se han dado en algunos sectores. ¿Cómo se hace para conjugar una cosa con otra? ¿O cómo se trata de atacar justamente lo que es el vandalismo a través de lo que se ha expuesto en el último tiempo? Creando círculos virtuosos, como siempre digo. Un pilar fundamental es la educación e imitar las cosas buenas. Cuando uno pinta una pared no le gusta que la rayen, no le gusta que la deterioren. Creo que entre todos, con educación y con empatía hacia el vecino, con solidaridad, generosidad, vamos a ir creando los círculos virtuosos que tanto necesitamos. Pero a lo largo y a lo ancho del país pasa esto, no solamente acá. Me estaban comentando hoy con la señaléctica que la están destruyendo en varios puntos del país. Y esto no es bueno. Tenemos que volver a nuestras raíces, a cuidar lo que es nuestro, a creer en aquellos inmigrantes que vinieron acá, tanto españoles, italianos, árabes, franceses, de todas las naciones. Y acá conjugaron. Es un país maravilloso. Y creo que entre todos, con educación y con solidaridad, vamos a disminuir estos actos vandálicos. Porque a cada uno de esas personas que lo está haciendo, se van dando cuenta que no es el camino correcto. Y ustedes son pilares fundamentales para poder difundir, para que cuidemos nuestro patrimonio. Porque es el acervo de cada uno de los sanmartinianos mantener los espacios públicos como se tienen que mantener.